Bienvenidos a Sin Comercial, esto es en Room to Be Recorded, Pepe Torre al micrófono, ¿cuánto tiempo tarda un podcast en posicionarse? Qué difícil pregunta y creo que es prácticamente imposible contestarla porque no hay información en ningún lado disponible, ni en las plataformas, ni en las redes sociales, ni en las páginas de internet, inclusive a muchos especialistas y a muchos expertos e inclusive, entre comillas, a muchos gurúes del podcast, lo que ellos dicen que es lo que funciona para posicionarse, ni siquiera les funciona a ellos. Entonces es una pregunta que prácticamente no tiene respuesta. Lo que sí podemos responder y en lo que sí nos podemos enfocar es en la creación del contenido que nosotros queremos que esté disponible cuando nos encuentre nuestra amable audiencia. Este contenido atractivo para los prospectos a quienes nosotros queremos encantar, mostrándole qué le podemos responder, qué le podemos resolver y qué ideas de reflexión tenemos para ellos. Lo hemos platicado muchas veces. Los tres pilares importantes de la creación de contenido y enfocarnos en hacer este trabajo ordenado para que cuando una, diez o veinte o las personas que sean no se encuentren, encuentren esa información, esa propuesta profesional que nosotros tenemos y que nosotros queremos compartir con ellos y que en algún momento dado el ejercicio encuentre oportunidad en diferentes verticales del negocio pero sin estarnos haciendo historias chaqueteras que a decir verdad no tienen ningún sentido y mejor todo ese tiempo, todos esos recursos y toda esa inteligencia la dediquemos en estar concentrados creando contenido de calidad para que cuando ellos lo decidan, lo escuchen, lo disfruten y nos puedan calificar. Gracias por escucharme. Esto fue Room To Be Recorder aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!